Es decir, las herramientas informáticas que se van a implementar no son la base de un programa de gobierno electrónico. Yo ayer ponía un ejemplo en Bucaramanga y algunos hacían así caras, que este programa no es un programa que va a implementar un computín o un ingeniero en sistemas o un especialista en tecnología, no es un programa de tecnología, es un programa de estrategia. Es una estrategia que en conjunto con el trabajo que hace Cucigar, con el trabajo que hacen ustedes los diputados o los alcaldes, fijan cuál es la política de su municipio y para luego fomentar todo eso, vamos a tener el apoyo de una serie de herramientas informáticas. Pero como veis está abajo, no está arriba del todo porque no es la condición fundamental el tener las herramientas, sino todo lo anterior. La primera fase del programa es una fase en la cual se da un taller, como que fuera este, de dos días, con los alcaldes principalmente, donde a muchos alcaldes se les da la inducción de lo que es gobierno electrónico, se traen alcaldes de la región que han pasado por esta experiencia, que explican cómo se implementa gobierno electrónico en sus municipios, hay muchísimos casos en América Latina, muchos también aquí en Colombia, y se les motiva a los alcaldes a decir, bueno, creo que este programa me vendría bien en mi municipio y me comprometo. En ese taller además los alcaldes descubren los retos y las oportunidades que tiene su municipio si estuviera usando las tecnologías. El siguiente sería un diagnóstico, se elabora un diagnóstico del municipio en términos de transparencia, eficiencia, participación ciudadana, de tal manera que fijamos una línea basal, podría ser ahora cuando comienza el programa, y a los tres o cuatro años, por ejemplo, si es el periodo electoral de ustedes, se hace otra vez esa línea basal y evaluamos el cambio que ha habido. Y ahí estaríamos midiendo la situación de partida, pero sobre todo desde una perspectiva interna y externa. Claro, no vamos a evaluarnos nosotros como alcaldes si somos buenos o no haciendo la gestión, sino pedimos a la gente, a nuestros vecinos, que nos evalúen. Y eso nos sirve para tomar el curso de la población y ver cómo estamos trabajando. Luego hay un curso de formación, que es un curso que imparte el Departamento de Formación de la OEA, que son 11 semanas, un curso en línea sobre gobierno electrónico, para que el equipo municipal se fortalezca y sepa por qué tiene que hacer este trabajo. Aquí falta algo antes de este punto, y es que conformamos un equipo municipal. Yo escuchando antes también a Carolina, lo primero que promovemos es, si queremos implementar estrategias de gobierno electrónico, tenemos que tener un equipo asignado para ello y que este equipo esté capacitado. Por ejemplo, en nuestra municipalidad, el equipo MUNED lo conforma, lo lidera el alcalde, pero tenemos un concejal, que además es usuario de Facebook, que le gusta chatear, que es parte del equipo MUNED. También tenemos a Relaciones Públicas, tenemos a un miembro de Secretaría, o una persona de Tesorería, al computín de torno nuestro, que es un ingeniero, no, no es ingeniero, un práctico, un técnico en sistemas, y estoy yo también. Nosotros como equipo MUNED nos encargamos de buscar toda la información necesaria para subirla al portal. Entre nosotros nombramos un gerente MUNED y entonces el alcalde dice, gerente, necesito que me abráis la cuenta de Facebook de la municipalidad. El gerente abre la cuenta de Facebook y lo alimentamos entre varias personas. Es decir, la estrategia, una vez más, no la fija el ingeniero en sistemas o el técnico del municipio o de la asamblea, el asesor que tengan, sino que lo fija el asesor de la municipalidad o el director de planificación de la municipalidad. Pero hay un equipo de personas que está detrás de eso. Ese equipo es fundamental para darle mantenimiento a todo esto.